Hola muy a todos, soy Niver y este es otro vídeo donde comento nuevas cartas, pero también os quiero recordar que después a las 10 esta noche, el domingo, tenemos también en mi directo en Twitch, en el cual tenéis en la descripción el enlace, la final de marzo de Panamérica, en la cual tenemos a uno de la comunidad hispanohablante que vamos a intentar ahí apoyar y a ver si logra ganar en esta ocasión. Que recordar que ahora mismo está bastante complicado porque si veis el top 8 veréis que hay un montonazo de estadounidenses, pero da igual, recordemos que tenemos una historia bastante potente en los mundiales de que un representante único al final acaba llegando a la final y aunque no la gana, esta puede ser una ocasión bastante idénia. Y ya sin más dilación vamos a centrarnos en las cartas nuevas. Y empezamos con esta carta neutral. En neutral habíamos mostrado muy pocas cartas y recordemos que son las importantes porque afectan a todos. Y en este caso tenemos al ángel máquina, coste 8, 6, 6, carta dorada, que tiene guardia. Con coste 8 y guardia ya de por sí no está mal. Pero además de preludio invoca 2 robots de producción. O sea, está pagando perfectamente su coste y los 2 robots que son la fuente mínima de daño y de vida están protegidos por el 6, 6. Esto hace que sea bastante potente en ese sentido. Aparte, te están metiendo en juego 3 máquinas. Y ya sabéis que por las mecánicas que estamos viendo, las máquinas van a ser importantes para ciertas cosas. Esto está bastante bien. Y además por atajo podemos invocar por coste 2 2 máquinas 1-1. Y eso es bastante bueno para otras cartas que hemos visto como por ejemplo la legendaria de vampírico. Que en esto sí que se va a ver bastante beneficiada. La siguiente de las cartas es una carta de vampírico. No lo dejan ahí para que tengamos mucha imaginación. Se nota porque iba a la anterior carta. Pero en esta ocasión es una carta muy interesante para todos los compendios de mazos que conocemos hasta ahora. Ya que por coste 3 tenemos este chivizo dorado. Comienzo de la pesadilla. Agregas 2 combatientes al azar desde tu mazo a tu mano. O sea, un buscador. Y además invocas X número de murciélagos del bosque donde X es el número de combatientes agregados a tu mano con este efecto que no sean máquina. Pero si son máquina, por cada uno que te hayas puesto en la mano, pones un robo de producción. O sea, vas a meter sí o sí 2 bichos 1-1 en juego. Ya sean murciélagos o máquinas. Ya que así habilitas tanto un mazo dependiente de las máquinas como los mazos de murciélagos que ya conocíamos que son bastante potentes. Aunque un pelín lentos y dependientes de ciertas cosas. Esto simplemente les ayudará un poquito más. Y recordad que estamos buscando dos cosas. O sea, profundizando dos cosas en el mazo. Metiendo dos bichos y todo por coste 3. Es una carta brutal. Pero muy muy importante que va a tener un peso bastante tocho. Hagas lo que hagas porque siempre te va a buscar cosas. Y eso ya es muy eficiente. Y además si te va metiendo bichos en juego, pues más que más. Seguimos con esta carta que es una carta neutral también de coste 2. Que es un 2-2 que evoluciona completamente. Es una carta bronce y ya veréis por qué. Porque en aumento 5 este combatiente evoluciona. Sería como el niño marioneta que conocemos en dimensional. Pero sin tener el tema de la marioneta en sí misma. Pero vamos a ver qué hace de última voluntad cuando evoluciona. Al estar en forma evolucionada, inflige X puntos de daño a un combatiente enemigo al azar cuando él muere. Donde X es igual al número de veces que han evolucionado tus combatientes durante esta partida. Esto es bastante importante porque veis que esta carta puede evolucionar por sí misma. Hay cartas que ya conocemos que evolucionan por sí mismas sin gastar puntos de evolución. Y más los que devuelven puntos de evolución. Pues vamos a tener cosas que como este es un bicho bronce. Va a poder matar bichotrones. Lo único que es aleatorio el objetivo. Así que no vas a controlarlo. Pero sería un añadido. Ya de por sí él es un 4-4 por coste 2 con una evolución. Que sí lo puedes gastar por 5. Pero ya estarías haciendo daño sí o sí a alguien cuando él muera. Así que es una carta que está bastante bien compensada. Ahora vemos aquí esta carta plateada que sería también de neutral. Que sería Yafnar, Dios de la Llama. Coste 3, 3 de ataque y 2 de defensa. Y evoluciona si hay otro combatiente aliado durante tu turno. Ha evolucionado. O sea, si tienes a otro bicho que evoluciona este turno. Ya sea porque tú lo pones o porque él mismo evoluciona. Esta carta también evoluciona automáticamente. Estáis dándonos cuenta de todo lo que está favoreciendo. De tener cosas que puedan hacer muchísimo daño en el turno apropiado. Pero veis aquí las estadísticas no crecen. Porque tiene una habilidad de impacto muy importante. Ya que al chocar contra cualquier combatiente. Hace 2 puntos de daño al combatiente enemigo. De impacto. O sea, sería como una versión de victoria. Un poquito diferente y que gastaría un punto de evolución. Pero no lo gastaría íntegramente. Ya que estarías utilizándola con bando o con otra cosa. Y ya tiene 3 de ataque por coste 3. Así que no está mal en ese sentido. Y son más cosas que se van sumando para poder evolucionar. Y ganar evoluciones a lo largo de toda la partida. Y ya sabéis que eso es un compendio de cosas que no va a parar. Y aquí vamos a la siguiente de las cartas. En este caso es una carta legendaria de neutral. Ya sabéis que hay muchísimas cosas que van evolucionando por sí mismas. Así que vamos a poder meter a un Odín en juego automáticamente desde el mazo. Sin tener que gastar puntos de evolución o tener lo que haber robado. ¿Qué tiene para poder sacarle beneficio este Odín? Pues tiene asalto. Así que ya de por sí tenemos un bicho que no tenemos que pagar. Que puede entrar desde el mazo a juego. Que puede pegar directamente a la cara con 4 de ataque. Y cada vez que este combatente ataca a un combatente enemigo. Inflige X puntos de daño a dicho enemigo. O sea, si no lo enfrentas contra él directamente y chocarlo en la cabeza. Y lo quieres usar para matar a un bicho. Cada vez que este ataca hace daño directamente. Donde X es el dicho enemigo es recibido antes que el impacto. O sea, si la carta rival tiene habilidad de impacto. Esto se activaría incluso antes que el impacto. Sería como un dañar primero por encima del dañar primero. ¿Y qué es ese daño que va a infligir? Pues X, que es el daño que inflige. Es igual al número de puntos de ataque de este combatiente. O sea, de Odín. ¿Y por qué esto es importante? Porque al ser neutral cabe en cualquier mazo. Y hay mazos que van a poder potenciar otras cartas. Esa sería una de ellas. Y sinceramente es muy potente todo esto que estamos haciendo. Además, fijaros que invoca esta carta al comienzo del turno. No vas a poder activarla evolucionando tu bicho. Pero si al siguiente turno ya vas a saber que se va a activar al comienzo de tu turno. Y vas a poder tener el maná íntegro para poder utilizar a Odín. Así que vas a poder meter más cosas y darle los propios buffos a Odín. Esto es muy importante. Y este combatiente, aunque tiene un coste muy elevado. Sí o sí, en un mazo en el cual las evoluciones salgan gratuitas. Va a entrar de cabeza. Por todo lo que estáis viendo que puede llegar a hacer. Es daño directo a combatientes. Es daño de asanto a la cabeza. Es alguien muy complicado de controlar. ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues vamos a cambiar un poquito el chip. Y os voy a mostrar estos clips. Tenemos ya anuncio del otro líder que va a salir. Que es el mago de Od. La maga de Od va a venir como líder para Rúnico. Sabéis que en el concurso que hubo de popularidad salieron todos waifus. Y en el caso de Rúnico tenemos a la maga de Od. Y vamos a tenerla junto con Filene. Pero ahí no acaba la cosa. Porque también viene una colaboración que vamos a tener con el otro de los juegos que tiene C-Games. Que es Princess Conest. Esta saga, este juego en concreto, ya tuvo una colaboración con Granblue Fantasy. Y resultó que uno de los dos personajes que regalaban es uno de los mejores del juego para una de las clases. Que sería la de viento. Y aquí viene que aunque van a costar cristales, como podéis apreciar en el clip, es bastante buena y para Imperial. Que sería la primera waifu que recibimos en Imperial después de muchísimo tiempo. Y eso lo vamos a agradecer muchísima gente. Y aquí podéis ver que la colaboración va a durar X días. Y se va a poder comprar tanto a Pecorin como a otro tipo de líderes. Va a estar bastante curioso el tema de que vamos a tener tantísimos líderes disponibles en un solo mes. Porque los líderes estos nuevos son todos preciosos. Los que estamos viendo que van a tocar porque te tocan en los sobres. Y también esta en concreto es bastante bonita. Y sus interacciones son bastante curiosas. Y a mí personalmente me gusta bastante. Y a lo mejor cae. A lo mejor cae Pecorin porque solo juego con Erika y tengo todos los demás líderes que hay en esa clase. Y a lo mejor tener un pequeño cambio no me vendría mal. Pero no vamos a entendernos con esto porque tenemos más cartas que mostrar en el spoiler este. Y en este caso tenemos otra de las cartas legendarias. En este caso para Dimensional. Que sería Xion. Aegis de Mercurio. Esta waifu, esta ilustración ya la había visto yo hace mucho tiempo en Facebook. Y es una waifu de Dimensional de coste 9. Tiene 7 ataque y 7 defensa. Pero, fijaros en las ideas que tiene. No puede ser destruido con efectos ni hechizos. O sea, entra a la élite de cartas que son muy molestas en juego de Dimensional. Y ya sabéis lo que cuesta quitarte de encima una Lissena. Pues imagínate a alguien que es un 7-7 que va a matar a casi cualquier cosa. Y aún encima de Preludio, tu líder no puede recibir más de un punto de daño a la vez mientras este combatiente esté en juego. Eso es una maldita aberración. O sea, si llegas al turno 9 y juegas a Xion. Ya estáis viendo que vais a tener una protección brutal contra todo tipo de Burst a la cara. Que te reduce el daño a 1. Así. Brutal, brutal. Es anti-bichotrones. Y además, los bichotrones van a tener que gastarlos para matarla a ella. No puede ser destruido tampoco por golpe letal. Así que tienen que matarla haciendo 7 puntos de daño a ella. Una verdadera brutalidad. Pero además es que no hay que bailar la cosa. Porque tiene de atajo 5 los combatientes aliados que no sean del tipo artefacto. O tienen más 1 a 1. Y los que son artefactos, o tienen más 2, más 2. Por lo tanto, si la quieres usar como un buffo, también funciona como un buffo. Ella no es un artefacto, es un combatiente normal. Así que ella, si tiras otra de forma de atajo, podrías darle un buffo de más 1 a más 1. Protegiéndola incluso aún más. Y la verdad, es bastante tocha la carta que nos han mostrado. Pero nos han seguido mostrando más y más cartas. Esto quería ya haberlo contado aquí, en el vídeo de ayer. Pero es que el ordenador no quiso. Así que vamos a terminar con todo esto. Y ya nos veremos entonces esta tarde, a la noche, en mi caso. Para la final de América. Y continuamos con esta, que es la otra carta dimensional. Que es una carta máquina, legendaria. Glyus, Rey de las Máquinas. Coste 7. 4 de ataque, 7 de defensa. Y en vestida. Tiene 7 de defensa y en vestida. Eso ya es bastante tocho. Y con 4 de ataque puede matar muchas cosas. Pero es que cada vez que este comandante recibe daño y no es destruido, invocas un robot de producción. Y de preludio, agregas una autoridad de Glyus, el rugido y un rugido de Glyus a tu mano. ¿Qué son estas dos cartas que nos ha agregado? Que es aparte de que el cuesta 7 te proporciona estas dos cartas, siendo 7 de culo. Pues la primera de todas, la autoridad de Glyus, los convencientes maquinaliados obtienen más 2, más 2. Es una carta de tipo racial, que solo afecta a un tipo de cartas. Ella es una carta de máquina, es el hechizo. Y ya veis que es un mega bufo. Si a esto le sumas la otra carta que hemos visto, que es Sion, podemos tener bufos pero brutales por todos lados. Y que es la otra carta, el rugido de Glyus. En este caso tenemos que es un hechizo de coste 0, a diferencia del anterior que es de coste 3. Y si hay combatientes elegibles en juego, inflige un punto de daño a un combatiente aliado y 2 a un combatiente enemigo. Parece una mierda de carta, pero es que cuesta 0. Puedes facilitarte un montón de cosas y dice un punto de daño a un aliado y 2 a un enemigo por coste 0. Pues a lo mejor te sale hasta bien, porque te estás rompiendo uno de esos artefactos que necesita morir, que sería el analítico. En caso de que no lo puedas estampar contra una cosa, porque no tengas la capacidad de darle investida en este turno. Porque no estás en el limitado. Recordemos que van a moverse muchas cosas para el limitado en esta expansión nueva. Es una legendaria bastante curiosa. Aún así, recordad, estamos hablando de turnos muy elevados. ¿Y qué nos puede facilitar llegar hasta esos turnos? Pues cartas como esta, los núcleos. Recordad que ya hemos hablado de algunos núcleos antes y han salido más de ellos, porque va a venir uno por clase. Eso, tenerlo en cuenta. Y vamos a empezar primero con el de la sabiduría. Coste 3, para rúnico. Si un combatiente aliado evoluciona durante tu turno, agrega 2 de perspicacia a tu mano. Dos cartas de perspicacia. Recordad que es un hechizo de coste 1 que te hace robar una carta. Eso es bastante bueno en caso de que tengas que profundizar mucho en el mazo o que tengas carga mágica en tu mazo. Y por aumento en 7, hace lo mismo que el resto de los núcleos. Y además, restaura 2 de maná y exiles el amuleto. Esto en concreto, para dejar el hueco. Restaurar los 2 de maná es muy importante porque tú estás jugando otra cosa y evolucionándola. Entonces estarías recuperando la inversión que has hecho. Por ejemplo, un búho cuesta 2. Así que estarías jugando un búho evolucionándolo y recuperarías esos 2 manás. Ahí está una jugabilidad interesante. Sobre todo para el imitado. Aún así, en rotación, está bastante curiosa todos los núcleos. En general, todos los núcleos están bastante curiosos. Y ahora vamos a ver el de Imperial. Que a mí, sinceramente, me ha parecido uno muy interesante. Pero que tiene unas ciertas carencias. Ya que el núcleo de la gloria, cuando un combatiente aliado evoluciona durante tu turno, todos los combatientes aliados obtienen más 1 a 1 y exiles el amuleto. Pero, vale, aquí está el problema. Afecta solo a la mesa. No te da profundidad de mazo, no te da manás, no te da cosas así. Y estás ocupando un hueco con el propio núcleo. O sea, el máximo buffo que puede dar esto es un más 4 repartido entre 4 fuentes. Es bastante tocho porque son más 4. Pero seguimos hablando de que te requieren unos requisitos que los otros eran todo beneficios. Y en este caso ya no tanto. Porque si es de no que evolucionara a un bicho. Aún así, con todas las evoluciones gratuitas que vamos a ver. Y con Octrice, por ejemplo, que evoluciona gratis en Imperial. Pues ese tipo de cosas no lo podríamos llegar a quitar encima. Tenemos también el núcleo dracónico. Que es cuando un combatiente aliado evoluciona durante tu turno. Aumentas en 1 la capacidad máxima de MP. O sea, rampeas. Restauras 2 manas y exiles el amuleto. ¿Sabes la sinergia que tiene esto en un turno 5 en caso de que tú vayas primero? Con una Ayela. Tú metes el núcleo dracónico y después metes a Ayela. Evolucionas a Ayela. Y esa Ayela te ha rampeado 2 veces. Más capacidad de rampeo. Y encima te devuelve 2 manas para poder jugar otra cosa. En caso de que, por ejemplo, imagínate. Estamos en turno 5. Turno 5. Rampeas por Ayela. Rampeas por el núcleo dracónico. Estás en furia. Recuperas 2 manas. Puedes tirar un oracle de dragón con la habilidad de furia activa. Seguís rampeando y encima has robado con ese núcleo de dragón. ¿Veis ahora la sinergia que tiene esta carta? Comparar esta con la de Imperial. Hay un abismo descomunal entre ambas. Y aquí tenemos otra más. Que sería el de Dimensional. Que de por sí es una carta de máquina. Como estamos viendo, todas las demás cartas son tipo máquina. Pero en Dimensional creo que va a adquirir una ventaja añadida por todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Núcleo de origen. Si un combatiente aliado evoluciona durante tu turno. Agregas 2 artefactos analíticos. 2 inmemoriales. 2 de rastreo a tu mazo. Y restauras 2 puntos de maná. O sea, te está metiendo 6 artefactos en grupos de 2 en el mazo. No tendremos a Deus Ex en rotación. Pero tener toda esa capacidad de cosas en el mazo. Te va a evitar meter otro tipo de combatientes que te los van fabricando. Y dedicarte más a las cosas nuevas que van a venir. Yo creo que esta carta... Lo único que tiene decente es el tema de que te devuelven manás. Y que te va llenando el mazo de cosas. Pero no se puede comparar con la de Dracónico. Sinceramente. Esta carta no se puede comparar ni por asomo con la de Dracónico. Me parece demasiado bestia la de Dracónico. Y aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos a Ceres, novia eterna. Otra carta legendaria. Y en este caso para el negromante. Ceres ha evolucionado. Ya no es una carta dorada. Ahora es legendaria. Y ya vais a ver por qué es legendaria. Coste 5, 1 de ataque y 4 de defensa. Y de preludio, restaura 3 de defensa a tu líder. Y agregas un juramento eterno a tu mano. O sea, ya de por sí, nada más entrar, ya te restaura 3 de vida. Pero las estadísticas son bajísimas, diréis. Sí, claro. Pero vamos a ver qué hace el juramento eterno que nos ha puesto directamente a la mano. Por coste 6, recordad, ella cuesta 5. No se puede jugar a las dos cosas en el mismo turno. Restas 2 del costo de todas las cartas de la clase de negromante de tu mano. Este coste 6 parece bastante rentable. Sinceramente. ¿Y qué hace Ceres de por sí misma? Porque la carta esta está muy bien, pero cuesta muchísimo. Pues vamos a ver qué hace Ceres si evoluciona. No tiene una evolución gratis, pero si evoluciona, fijaros que al final de tu turno, recuperas 3 de vida. A tu líder, por turno, en negromante. Y además tiene un impacto que hace 3 puntos de daño a un combate en el enemigo. O sea, y ya tiene 3 de ataque, ya de por sí. Más los 3 de eso. Tiene 6 de culo. Más que te está curando al líder todo el rato. Y te ha proporcionado una carta por entrar en el juego que te resta el coste a todas las cartas de negromante en 2. Que no es poco, 2. Bastante bien, bastante bien el tema de que podremos jugar muchísimas cartas, muchísimo más rápido o varias cartas en el mismo turno. Y eso es muy importante para el tema de velocidad de negromante. Si es que tienes cartas con un coste más elevado o quieres que tu mazo sea más rápido que el resto de mazos. Que posiblemente se ralenticen un poquito por los costes tan grandes que hemos estado viendo hasta ahora. Me parece muy buena la carta. Pero no es tan descomunalmente impresionante como pasa que te vaya a la cabeza. Me parece bastante buena y seguramente alguna vez se verá más que nada por el tema de restar los costes. No por la curación que le proporciona. El resto de costes es una de las cosas que siempre desequilibra mucho. Porque habilita que el resto de cosas sean muy, muy jugables. Y ahora vamos con otra carta legendaria. Sé que os estoy rayando con esto, pero es que han salido todas de golpe. Que sería Clift. Espadachín de 2 hojas. Por coste 2, 2 de ataque y 2 de defensa. Legendaria de coste 2. Y sabéis lo que eso provoca siempre. De Perludio. Si ya has jugado 2 o más cartas durante este turno. Sin incluirla a ella. O sea, tienes que haber jugado 2 cartas. Sí o sí. Y después esta. Inflige X de daño a un combatiente enemigo. Donde X es igual al número de cartas máquina en tu mano. Esto, fijaros toda la movida que trae. Porque él es máquina. Pero tienes que haber jugado 2 cartas antes. Por lo tanto te restas 2 posibilidades menos de hacer daño. Si has jugado las máquinas. Pues el tema de jugar las máquinas. Si tiras con todo lo que tienes en la mano. Pues a lo mejor no. Todos son máquinas. Es un daño que se reduce por 2 vías. Aún así sigue siendo bastante viable. Porque no estás gastando un punto de evolución. Como por ejemplo con Metera. Para hacer este tipo de daño. Y vamos a ver. De evolución. Si ya has jugado 3 o más cartas durante ese turno. O sea. Pues haber hecho eso. Jugar otra cosa. Y después activar la evolución. Inflige 2 puntos de daño a un enemigo. Y aquí sí que ya escoges tú. Al líder o al combatiente. Esto es muy importante. Porque la anterior habilidad. Solo afectaba a un combatiente. Y en este caso puedes hacer 2 puntos de daño a la cara. Todo esto hablando de que es un combatiente. Que sí. Gasta un punto de evolución. Sí. No se parece ni por asomo. A la potencia que tiene Date de Masamune. Pero sí es una carta de coste 2. Legendaria. Y ya sabéis lo que eso facilita. Atantísimo a las velocidades de los mazos. Y al realizar combos. Y sobre todo para finalizar algún tipo de combo. Quién sabe si esta carta de verdad puede ser tan importante o no. Yo creo que sí que va a ser bastante curiosa. Y que en algún mazo de forestal se va a llegar a ver. Pero más o menos la metería en el mismo saco que la anterior carta. Que es un poco dependiente de muchas cosas. Y aquí tenemos una carta. La carta máquina de Dracónico. Y no os asustéis. Sí. Es otra carta legendaria de coste 2 para Dracónico. Sí. Es amigo de Date. Por coste 2. 2 de ataque y 2 de defensa. Y tiene una evolución completa. Y de... Solo de ser jugado. Los demás combatientes aliados. Obtienen más 1, más 0. Cuando este entran. Cuando todos entran en el juego. O sea. Este sería para comenzar el turno. Lo juegas a él. Y el resto de bichos. Cuando entran en el juego. Ganan más 1 al ataque. Recordemos que en esta expansión vuelve Forte. Y Forte viene con asalto. Da miedo. Da miedo. Porque puedes hacer tanto esto como Forte después. Y eso da mucho pánico. Y además no solo eso. Sino que. Post evolución. Todos los combatientes siguen ganando el mismo bonus. Pero. Los combatientes que son máquinas. Aliados. Obtienen más una defensa también. Si él está evolucionado. Y el mero hecho de evolucionarlo. Te invoca un robo de producción. Por lo tanto. Ese robo de producción. Entraría en lugar de siendo un 1-1. Entraría siendo un 2-2. Y eso. Uff. Es mucha presión de mesa. Yo creo que. Se va a jugar más por su primera habilidad. Que por su habilidad de evolución. Pero. Depende de la cantidad de máquinas. Que se incorporen los mazos. A lo mejor. Le vemos la forma evolucionada. Pero. Ya os digo. Este más fuerte. Ya de por sí. Que las dos cartas legendarias. Tengan una sinergia tan directa. Da que pensar. Sinceramente. Da bastante que pensar. Y. Que más tenemos por aquí. Pues tenemos otra carta máquina. Para Rúnico. Que sería. El golem del mecanismo mágico. Por coste 3. Una carta dorada. De 3 de ataque. Y 2 de defensa. Que inflige 2 puntos de daño. A un combatiente enemigo. Al azar. Cada vez que juegas. Otra carta de máquina. Uy. Que esto. Es como los tesoros. Que conocíamos. De imperial. Pero con un coste. Mucho más reducido. Y sin tener que reducirte. Solo a tesoros. Puedes jugar máquinas. Por ser jugadas. Y este va repartiendo caña. Por todas partes. Bastante buena. En ese sentido. Si tienes un mazo. Dedicado a las máquinas. Puedes hacer una limpieza de mesa. Por el mero hecho de entrar. Sin gastar evoluciones. Ni nada por el estilo. Pero además. Tiene devolución. Que. Agregas un modo de reparación. A tu mano. Y el modo de reparación. Recordar. Que es una carta. Que también es máquina. Ya te estaría fabricando. Una carta de máquina. Sí o sí. Por el hecho. De haber evolucionado. Y todo esto son. Cosas que se van acumulando. Para que esta carta. Tenga más y más utilidad. A mí me parece una carta. Que para ser dorada. Está bastante. Pero bastante bien. Equilibrada. No sabría yo si decirte. Pero sí potente. Y ya. Para concluir. Estaremos viendo aquí. La última de las cartas. Que sería un hechizo. Paradimensional. De coste 1. Dorado. Liberación del mecanismo. Hasta el final del turno. Cada vez que una carta. Artefacto. Aliada. Entra en juego. Restauras un punto de maná. Y robas una carta. Tal cual. Esto es como el dispositivo acelerador. Pero si. En lugar de darle. En vestida. Estarías robando cartas. Brutal. Brutal. Esto. Esto en ilimitado. Se van a ver las dos cosas juntas. Que lo sepáis. Pero en rotación. Ahora al irse el dispositivo acelerador. Y al irse Deus Ex. No sé hasta qué punto. Van a decaer los artefactos. Pero. Pinta muy bien. El tema de que tengas. Con todo lo que hemos visto antes. De que te genere artefactos. En el mazo directamente. O. Los mazos que ya conocíamos. Pues sacarle un pecado de partido. En este sentido. Porque estarías robando cartas. Y. Aquí. Te quitaría de encima. El tema de que. No es que. Juego esto. Y al mismo tiempo que lo juego. Eh. Me quedo sin munición en la mano. Porque no tengo una restauración de mano. Que era Deus Ex. Pues con esto. Tienen las dos cosas. En una. Y además. Lo controlarías tú. El turno. En el que quieres que eso pase. Lo único. Que no adquirían. La investida. En entrar en el juego. Esa sería la pega. Pero es que. No se puede tener todo. Por un hechizo. Que cuesta uno. Que sería. Al fin y al cabo. Para comenzar el turno. Este hechizo. Bastante curioso. Y ya os digo yo. Esta expansión. Va a cambiar todos los conceptos. Que tenemos hasta ahora. De. Cómo se configuraron los mazos. Y los metas. O. Los mazos en sí mismo. Cómo era. Lo bueno. O lo menos bueno. Que conocíamos. De las cartas en sí mismas. Y nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que tengo que cortar ya. Porque si no. Esto no se va a encoderar a tiempo. Para el directo de esta noche. Y os veo esta noche. Ahí en mi canal. Donde veremos. La final del día 2. De América. Y nada. Hasta luego. Hasta otra. En la descripción. Como siempre. Todo lo que. Enlaces que necesitéis. Y además. Podéis comentar. Y decirme. Que os ha parecido todo esto. Que hay muchas cartas. De las cuales opinan. Adiós. Hasta luego.